Se detiene el proyecto de alarma sísmica en Michoacán. El proyecto está diseñado, está ya ahora sí que en la mesa. Naturalmente la transición del gobierno está deteniendo muchas cosas. Suponemos que el año que viene se va a retomar y está contemplado el estado de Michoacán, básicamente la capital, las ciudades grandes. Y aquí en lo que es nuestras costas municipales, pues nada más tenemos ahora sí que estaciones de registro de movimientos que no nos ayudan pues para nada porque esos movimientos, esas señales se van a otras terminales para alertar ya en otros estados, en otros lugares. Alertaría a ciudades de gran población. Nosotros no tenemos pues rascacielos, no tenemos edificios altos, pero eso no quiere decir que no vaya a haber afectación, ¿verdad? Entonces, aún con una casa de un nivel, si se cae o sea adentro, pues obviamente me va a afectar. Sí, está contemplado dentro del proyecto de instalación de alertas de la ciudad de Lázaro Cárdenas, Uruapan, Morelia y Apatzingán por el momento. El programa es más amplio, ¿verdad? Y abarca toda la costa, tanto Michoacán como de Guerrero. Guerrero pues tiene incluso un radar, tiene dos radares, tiene Guerrero y Oaxaca tiene dos también. Nosotros no tenemos ninguno. Nosotros estamos encima del cinturón sísmico, ¿verdad? No tenemos ningún sistema de alertamiento, nada. Señalan que lo mejor es estar preparados y realizar simulacros. Una alarma nos ayuda mucho. Por ejemplo, ahí en México tienen pues 52 segundos para decidir o actuar o acudir a las zonas de seguridad. Aquí no, aquí cuando ya está temblando es porque si se cayó la construcción, pues ya nos quedamos abajo. La mejor forma de minimizar pues los efectos de un sismo es estar prevenidos. Obviamente es nuestra obligación por mandato de la Ley de Protección Civil del Estado de Michoacán llevar la orientación a todos los rincones, inclusive a las casas, a las familias. Es una tarea difícil, pero como obligación y como mandato debemos hacerlo. Y obviamente estamos estructurando nuestro plan de acción, nuestro programa de desarrollo para lograr pues ese objetivo. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.